Hola, soy Rayo. ¿Sabías que el Parque Consotá cuenta con una planta de tratamiento de agua potable dividida en dos sistemas, mediante la cual se realiza el proceso de potabilización de agua captada de la quebrada La Morenita y dos pozos profundos los cuales abastecen la demanda de agua de todo el parque? Asimismo, para la captación de las fuentes superficiales y subterráneas, el Parque Consotá tiene otorgado por la Corporación Autónoma Regional del Rizaralda una resolución de concesión de aprovechamiento de agua. Como dato importante, te contamos que durante el tercer trimestre del 2021, el parque tuvo un consumo de 0.28 metros cúbicos por persona, comparado con un consumo de 0.37 metros cúbicos por persona en el segundo trimestre del 2021, teniendo así un ahorro de 0.09 metros cúbicos por persona. Es compromiso de todos darle una mano al planeta cuidando y preservando las fuentes naturales del agua del Parque Consotá. Gracias. 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 Gracias.